¿Qué es la denuncia penal? O en ese día no trabajaban sino al otro día y han sufrido unos descuentos terribles y salvajes. Así que nosotros seguiremos reclamando esto porque es totalmente ilegal el paro que iniciamos el 21 y el que iniciamos el 6 y 7 de agosto. El ministro no nos puede venir a decir que el paro es ilegal porque está totalmente enmarcado en la ley. En realidad si no somos convocados a una reapertura de la paritaria sanitaria que es lo que estamos reclamando, nosotros vamos a insistir y seguir con este plan de lucha que hemos iniciado el 21 de julio. Estamos esperando que el gobierno de Brazo Torcer se sienta a negociar con los trabajadores de la educación, que es lo que venimos reclamando desde el comienzo de año cuando la paritaria fue aprobada y tenemos un acuerdo semestral, no anual, que se iba a rediscutir salarios en el segundo semestre y todavía un punto central que es lo que estamos reclamando que es el acortamiento de los plazos. O sea, se va a cumplir el acuerdo que se firmó en el mes de septiembre y todavía esos puntos no están claros. No están claros. Entonces nosotros esperamos que el gobierno dé el brazo tercer y se sienta a negociar con los trabajadores. Mañana en el Congreso uno de los puntos es la expulsión de mango que se va a determinar seguramente en primeras horas de la mañana o apenas comience el Congreso y luego se continúa con qué medidas vamos a seguir, con qué plan de lucha se va a continuar durante la jornada. Así que bueno, esperamos que asistan todos los afiliados congresales que correspondan para determinar cómo seguir esto. Gracias por ver el video.